es arte guapo que pasa gente ahora aquí estamos con twist de ADC vamos a ver que tal chicos vamos a probarlo estos quieren invade estos mierdas ya se está bailando con su normal bueno vamos a ver qué tal es twist de ADC veamos bueno ya que estamos aquí lo suyo se invade no? digo yo aquí vamos un poco separado claro que si no? claro que si si vais invade venga me subo coño pues si a karma coño a karma si son unos mierdas buenísima bueno bueno no 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 aaaah pero no hijo de puta jodete que cabrón se quedaba la kill se quedaba la kill el primer que hiciera flash no te jodes lo he hecho yo primero mas te jodes sos un pendejo no no a mi niña ya no venga eh que pendejo chaval eh no 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 el rubio el rubio el rubio una hostia una hostia vale ya no ya no eh diana 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 vale chicos eh blu blu sudar blu que chavales por favor hijo puta como me la he quitado tío cuidao cuidao que tiene dos cuidao eh con el agro eh oh no tío me cago en la puta de oros buah te llegas a quedar oye la skin esa de galleos cual es la legendaria si bueno no no es legendaria no cual es legendaria si la legendaria ah si le hicieron ah si verdad si esta guapisima a mi así que ya sabe riven yo yo tambien la quiero eh no ahora fuera de coña aspirate que esta en mi line tío vete a tobe vein fuera de coña ah yo soy top al final si? oh my god joder con el chaval cabula puta me quite yo el tpe pensando que no iba todo pero si te dije vas top y dijiste va va mis cojones uy me subo este el estrope se da mierda donde va otro? pero a dar donde vas? buen minion acercame al otro tambien oye pues ya he perdido experiencia eh esto me lo tenéis que reportar luego no si 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 entre todo ah con un report vale ya te reporto todo tranqui perdido experiencia y creeps llevo 0 creeps ya estoy mas jodido que la hostia chaval y todo por culpa del puto dar con lo de no que tu le vas mid no yo voy mid yo voy una diana tío cabron voy a pasar como el oscuro chaval no lo aseguro ah ahi te has hecho bien eh el puto 3 P3R ufa no me dejas en nada vamos a jugar defensivo un poquito imaginaos por el bot que tienen tienen bastante spam y tengo miedo a ver si me saco la cuir y le voy metiendo sabía que iba a hacer eso es que no sabía tío si vamos no gilipas de mi ahi esta a ver va y me voy eh que fallo tío ok no tengo todavía la E tranquilo ahi la has cagado amigo win voy si te ando un poquito como se revienta la karma si es que karma sobre todo en early tío en bot tiene un daño garrafal creo que es eso hay que jugar defensivo si ya esta y esperar a nuestra jungla no más repiente de haber dicho eso jajajaj lo esperado el jungla uff la jungla de la verdad es a un drone bzzzzzzzzzzzzz 110 zzzzzzzzzzzzzz ahi bien no he perdido el gorda yo feliz vamos a poner aquí el water porque si es un jacks me puede venir por aquí voy a poner una de estas su jungla esta cogiendo un poquito de nivel Y le va por abajo Ok Gracias por el info Quédate ese mismo Ahí está Vale, no te la he quedado, ¿verdad? No, creo que no Debilítamelo, tío Si no Bueno, estos son los de atrás No, estos no Nos maximizamos La E, ¿vale, chicos? Ya que vamos a ir a D Me gustaría pusear, sí Vamos a pusear Y así mi pira va a ser Vale, me pira a base, ¿vale, chicos? ¿Me piras la base? Mira, el 3 ya está robando Vale, yo hago el round con el 3 Ok Voy a pierderme fervor Va a ser de primera esa por Huracán de Runan, ¿vale, chicos? Por el tema de la E, más que nada Va a venir bien sacarla cuanto antes Además, en fase de líneas está rotísimo con él Buena, buena Dale Muy buena Buena, buena Esa es 3 y Como sabe Espérate que Galio Oh, buena, Galio La assist Bueno, la kill al final, ¿vale? Digo, es que creo que Galio ni la había tocado, ¿no? No No Bueno, al final no la assist Sino la kill Dígame que sí ¿Cuándo juego? Vale, vamos 3-0 Vamos a verlo, muy bien Y todos sabemos que estaba esperando A que tuviera 100 de vida Para meter el básico cargado Vamos a por el rubio No, no, ¿qué más? Es broma, es broma Hostia, el gordo ¡El gordo! ¡Es mío! Toma Mío Para el nene, chaval Para el nene Espera, cojo esto Cojo esto Sí, sí Cojo esto y voy para allá, Dark Entra, entra Coño, pero esperad Joder, me cago en la hostia Creí que al final no entrabáis Entrabáis tanto No Vamos, vamos, vamos Dale, dale, pal pelo Dale, pal pelo No me jodas No, qué asco Dime que no No, tú no te escapas Un poco así Joder Tío, es que me cago en la hostia Si es que si no se no voy Me cago en la boca Ay, Dios mío Buah, tío Encima era la triple, tío No, 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 no Sí, sí, sí No, no Esquívalo, esquívalo Pues eso No, cojones No, es que no creo en la vida Ay, Dios Vale, no, no gankes, vale No, no gankes, vale Ya me quedo ya aquí A mis vainas Eh, caro me ha quemado flash Sí, en realidad no tiene geado Pero bueno, no pasa nada, chicos No pasa nada Esto está ganado Me he como un donete A mí lo que me falta es el 6 Así que es buen gank Pues retiraré a Thresh Thresh, me quieres desbilitar a los minions, cabrón Que si no, no puedo farmear bien Mira cómo me busca, tío Vale, va que Pero tío, Thresh Joder, macho Vamos a full, eh Vamos a full en una de estas, eh Olvídate, tío ¿Quieres? ¿Quieres el top? Tiene que estobrar un poco Tiene que no poder, tío Buenísima ¿Seguro? Por si acaso, por si acaso Uy, pues yo creo que no ha sido malidad Vale, buena Hombre, si me cambias, William Me haces un pavo Sí, no, no Vamos, cambiamos No sé pulsar esto, rápido Vale, tengo, tengo menos para el combo, eh, William No, Diana, seguramente debería joderme más que Renner Quieres el gordo O intentaría ser algo No, no prometo nada Que te jode más, dice No, no está, no está Sí, claro, por el dash Vale, vámonos Un dragón, chicos ¿Está el... ¿Galio tienes Smite? ¿Pero a dónde? ¿Tú, tú, tú, tú? Pero Diana lo tiene cada... Déjame hablar, Riven Puta Yo soy aquí el youtuber Espera un segundito Sí, sí, espera Espera, espera A Diana, Diana, Diana Va, va, va Venga, va Toc Creo que sabe que estáis ahí Se ha echado por atrás Sí, joder No se ha notado, ¿no? Ah, sí, hay un ping No, pero a lo mejor lo tiene aquí Vete a ver Pues ahora ya es un poco tarde No, como queráis Pero... Tiro 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 Usamos el blue, chicos Tiro, es que es el que más daño hace Y además así me deja nada maná ¿Qué coño? Tiro Pero yo me voy a ir a bot Tengo la ulti, ¿eh? O a mí, claro Yo no tengo maná Pues me piro Chao Sí, sí Vuelvo a Barça y voy por abajo Ok Vale, ya tengo Runan Bien, bien, bien Ese me gusta Arce tiene que meter en medio Yo me tengo que tirar Yo tengo que tirar de la ulti ¿Por qué no habré visto a Jax? No Yo tampoco Yo no F*** Vos rompiendo el culo Chicos, que estos no son bots, ¿vale? Es una troleada que ha hecho los de Riot, ¿vale? Os jugáis una normales y si salen que los demás son bots Ellos también ven que nosotros somos bots, ¿vale? Pero no son bots Además se nota manzó Mi rango llega hasta aquí, ¿eh? Está llegando hasta aquí Así que... Bueno, se han pirado Yo tengo ulti, pero es que tampoco quiero perder farmea aquí Joder que bien farmea con el Runan, tío Es la hostia esta Tengo ulti, ¿eh? Mira, 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 mira Vamos a full Vamos, vamos Buenísima No, no, baja Se queda aquí Ahí, buenísima, chicos Vamos, vamos, vamos Sigamos, sigamos, sigamos Fíjate que me estaría esperando Buenísima, tío Ah, cómo corre el cabrón Nada, tiene agua, ¿no? Nada, está bien Muy buena, tío Good job, guys Good job Muy buena, sí 5-1, hostias Coño ¿De dónde he sacado yo tanta? ¿Ves? Es que el Runan con este está rotísimo, tío Con la E Es la hostia, tío Vamos para arriba, ¿eh? ¿Cómo vas, William? Vale De momento, William No, nada, se ha puesto aquí Métete, métete, ¿eh, Morgana? Vale, vale No tengo ulti, ¿eh? Te aviso Bueno, da igual Haces como si tuvieses Y yo te tiro la ulti la mía Vale A ver, pusamos la línea Y nos piramos a base Perfecto Ahora me maximizo la W Está clarísimo Y bueno, me ha seguido A por la Perser Acabamos a Flar, ¿no? Sí, sí Acabamos a Flar Y yo también Para tirarle la E, pero bueno Vale Voy a ir ahora por la Gainsaw, chicos Sí, yo creo que sí Una mala idea Eso es a MET Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Ay, malone Podemos eliminarlo Que viene 3 Mi 3 Mi 3 Si no me quiere Karma se ha ido Ah, coño, está en MET Interesante Karma medio Eso vale ¡Vete, vete! ¡No! ¡Ah! ¡No, que más medio los Tunes! ¡Más medio los Tunes de 300 horas! Han caído en combate No se da en manos, chicos ¡Qué cabrón! Ahí me lo ha hecho ¡Esto es lo Tunes de 300 que me ha quedado! ¡Qué asco! Estaba Karma aquí Que me he caído en la puta ¡Vamos! Ahí es que he hecho el Flash Para intentar joderle a alguna Q Y justo ha hecho en la E ¡Qué mierda, tío! ¡Fuck! ¡Qué fail, tío! ¡Qué fail! ¡Hijo puta, tío! Voy con B, 10 que sí Está yendo para mí, ¿eh? Tengo ulti ¡Joder, el tío! Contijo Vale, va Pero vienes con mi hijo ¡Ugh! Voy contijo Voy contijo Sí, voy Con B Eh... La ulti en... No, no se había dado cuenta No, no lo estapé ¡Puedo ir, eh! ¡Vamos, tres! ¡A ponel, a ponel, a ponel! ¡Ahora tengo miedo! Esa es ella Bueno Ah, claro, es de red Baja a top, ¿eh? Vale, no ha bajado Está aquí aún Diana es aquí en bot, ¿eh? Tío, es que le infarmía esto con Runan, tío ¡Wow! Es que es una gozada, tío ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Vamos a por Diana! ¡Vamos a por Diana! ¡Vamos, gato! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, te robo el red! Vale ¿Me lo puedo quedar? ¿Puedo? No No, tío No ¿Que voy atrás? No, 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 no ¿Vamos a por Diana? Es que el red vendría bastante bien Para... No sé, porque voy súper atrás Déjame... ¡No! ¿Por qué le das, cabrón? A que no me quedo ni la assist ¡Ay, te quiero dar! Joder, mancho No me jodas que me quedo sin assist, tío Espérame Espera ¿Le puedo dar? Joder, tío, sin assist Me cago en la puta Déjamelo a loco al menos Y no Ande, que te jodan Lo siento Era ya algo personal con Diana Ya, pero al menos Déjame los lobos, cabrón Y los lobos también, ¿no? Eran algo personal ¡Joder! ¡Vamos, vamos, vamos! No me querían dar la kill de Diana Joder, que cabrón ¡Oh, buenísima! ¡Mira cómo sabe aquí! ¡Zerensi! ¡Oh! ¡Ana, jodete, Vayne! ¡Eso es el karma! ¿Cómo te la tiene, William? Nah, hombre, pero a mí Es mi primo, tío Es mi primo Es amor de primo ¡Vamos, vamos, vamos! Yo creo que entonces dejaremos de ser primos ¡Dale, me cago! ¡Dale! ¡Ay, se la he quedado en mierdas este! ¡Me cago en los de! ¡Qué pena, eh! ¡Qué pena, eh, caguito! Nah, la verdad es que me la ayuda ¡Veisíte los! ¡Oh! ¡Va a ser por 3! ¡Wow! ¡Para ser esa por el real! ¡O no! ¡O no! ¡O no! ¡Todo real, eh! ¡Ando! ¡Es que en real base es 3! ¡Va muy gordo! ¡Sí, en real va ya con 6 kills! ¡Chuu! ¡Va muy gordo! Bueno, yo voy a 7, tío ¡Yo le gano! Bueno, voy a medio Que veo que he estado un poco jodido Y yo me voy a línea A línea A base ¡No, no, no! ¡Métete, Morgana! ¡Métete! ¡Tiro el ulti! ¡Sí, sí! ¡Voy, voy, voy! Yo me pido ahí Que no tengo ni vida ni pollas ¿Me meto? ¿Me meto? ¿No me meto? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Bien, surrender Vale, nada se leo bien, ¿no? ¡Es real! ¡Muérete! ¡Está muerto! ¡Buena, chicos! ¡Sí, sí! ¡Es real son muertos! ¡Vamos, vamos, vamos, Morgana! ¡Sin miedo, sin miedo! ¡Vaita, vaita, 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 vaita! ¡Vaita, vaita, vaita! ¡Vaita, vaita, vaita! ¡Vaita, vaita, vaita! ¡Hijo, macho! ¡No, vaita, tío! Una report, tío Y ahora va, si ya va ¡Uff! ¡Uff! Me da miedo a mí que no ¡Vete! ¡No, no! ¡Para atrás, atrás! ¡Para la Diana! ¡Me da miedo, Diana! ¡Holita! ¡Papán, eh, chicos! ¡Cuidado! ¡Me gustaría pulsar esto! ¡Mira! ¡Me la ha robado, tío! ¡Increíble! ¡Me la ha robado, en serio! ¡Con la ulti, tío! Chucky, muchísimas gracias por el follow ¡Se agradece! Voy a hacerme esto Esto ya supera al tryhardeo que te... Pues ya supera a todas las tryhardeo, tío ¡Pero va a el ramar con... ¡Increíble! ¡Le he dado, eh! ¡Le he dado! ¡Cógelo, cógelo! ¡Cógelo! ¡Buena! ¡Buenísima, tío! Vale, no puede leer ¡Uy! 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 ¡Cómo se le ha jodido! ¡Ay, cabrón! ¿Quería yo cogerle al internito? ¡Aquerozo! Ya que no me puedo fedear con campeones me fedearé con creeps ¡Ay, ay! Ahí te he visto ¡Qué lamentable, eh, William! ¡Me estoy lamentable, sí, pero bueno! ¡Es lo que hay! ¡A veces te fedeas con campeones! ¡A veces con creeps! ¡Todo depende de la partida! ¡No, se va a tirar, eh, no me aseguro! ¡Coño! ¡Hostia, que está en el real! ¡Tambul de los casos, a veces! ¡Lo más seguro! ¡Joder, como... ¡Me he cagao, eh! ¡Hostia, es que así! ¡Tío, es que así trago la silla en el culo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Me estaba rascando, coño! ¡Joder! ¡Tío! ¡Me estaba rascando, tío! ¡No, tío! ¡Me picaba el dorsal, tío! ¡Uy! ¡Joder, macho! ¡Joder, macho! ¡No, en serio, me picaba, tío! ¡Ese gancho le agarró! ¡Le agarró los pelos para abajo! ¡Me picaba el dorsal, dice! ¡Que hago ni la puta de oro, tío! Bueno, un saludo, este fue el gameplay y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¿Dónde estáis? Si os ha gustado el like, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Buah! Menos suscriptores. Dios, esa de realidad da mucho miedo. ¿Me pillo la Trinity? ¿Me pillo la Trinity? ¿Me pillo la Trinity? Es que como te... Pírate lo que te dé la gana. ¿Pillanera? Tranquilo, vale. Como si te quieres pillar a una tiamat. Me han dicho que tiamat va bien con... ¿Marsa por esta? Tiamat me ha dicho que renta... Maso, maso. ¿What? ¡Joder! ¿Pero qué me estás contando, tío? Nada, nada, por culo. A la Diana. No me vuelvo a meter solo. Voy, 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 voy. No, René yo creo que no se ha pipado de la ulti. Vale, no voy. ¡Hostia, la gente que hay aquí! Buena, buena, muy buena. Vale. Ahora sí. ¡Hostia! ¡Buena! ¡Uy! ¡Uy, William! ¡Choca, William! ¡Choca! ¡Bien! Mira como se quieren. Eso sí que es amor. ¿Estoy por pillarme a Ojalá del Rey? Yo creo que sí, ¿eh? Pero por el simple hecho de que me va a venir bien. ¡Pillate, hoja! Luego static. ¡Ah, es verdad, static! ¡Hostia, sí, sí! Sí, me voy a pillar esas. ¡Me voy a poner el lindo! ¡Vamos, no! ¡No, no, no! Ya van a salir. ¡Vamos, no, vamos a ver! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, la junta! ¡Ya ha sido ya mucho goce, ya! Bueno, pues creo que ya empecé otra vez a farmear campeón. Si me lo he dicho, bot... Si me lo he dicho, bot... Es por algo, tío. Porque los ancestros te lo decían, ¿no? Me han dicho, ve con William. ¡Ve con William! Hay que romper el jodeno. Habíamos rotado. ¡Ve con William! ¡Cómo vale con las cartitas ahí al lado! ¡Eh, os bajan, chicos! ¡Wii! ¡Retirada! Un buen grupo. ¡Ran! ¡Me puse un poco aquí! ¡Nada, nada! ¡Que haga de va y testé! ¡Que muera 3! ¡Eh, tío, que nos bajan más, a lo mejor! ¡No me fui un puto, pero...! ¡Bajaban mínimo a 4! ¡Interesante! ¡Nada, son muy pocos! ¡Solo 4! ¡Nada, entonces vale! ¡Mientras no sean 6! ¡O 8! ¡Hostia, que susto me ha dado, tío! ¡Oye, se nos muere, tú! ¡Mierda! ¡Mira, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Voy, voy! ¡Voy a bot! ¡Voy a bot! ¡No! ¡Mira, mira el orgásmico aquí! ¡Qué es uno gato! ¡Joder, pero el calcate tiene el puto real, tío! ¡Que te jodas! ¡Tío! ¡Oh! ¡Me cago en la puta! ¡Dios, ese Renek, tío! ¡Joder, él me ha dejado stuneado! ¡Ya ves, chaval! ¡No se cuesta en las veces la he escuchado en el stream! ¡Guau, chaval! ¡Esta mesa es de acero, niño! ¡De acero! ¡Esa mesa está hecha de Kriptonita! ¡Ni Clark Kent, chaval! ¡Ni Clark Kent rompe esto, tú! ¡Tío, macita, tío! ¡Ok! ¡No! ¡Dale mi! ¡Puta Diana, eh! ¡Hostia! ¡Es que no tiene daño ese personaje ni nada! ¡Dios! ¡Pérate la karma, tío! ¡Dios, el Riel! ¡Vete el Raku! ¡Joder, macho! ¡No tenía, tío! ¡No tenía! ¡Nada! ¡Hay cooldown, tío! ¡No! ¡No! ¡Qué va a caer! ¡Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien! ¡Dios! ¡Vaca! ¡Va a quinto! ¡Se hace la triple! ¡Se hace la triple! ¡Diceis! ¡Va a diecisís! ¡Calla, coño! ¡Pon la puta de horos, tío! ¡Alguien está tilteado! ¡No, en serio! ¿Quién fedió a ese Riel? A mi no me toquen los huevos A mi no me toquen los huevos A mi no me toquen los huevos Aunque he fediado a R Si te ha cago Bueno, como dijo antes de cago Le echamos la culpa que no tiene micrófono A Dark Tio porque los fediado a R Que asco de Dark Como es asi tío Asi no se puede eh Que asco das tío Ya ves Encima es vos tío Ay yo es que tengo ulti pero estas tu capaz por ahi mis cojones Para que me salte la diana de la nada Yo me voy a farmear chicos, voy a hacer la fk farma Chicos vamos a jugar bien ahora, venga Chicos vamos a concentrar, vamos a jugar bien Dejamos de hacer el sub normal Ya lo hace Dark Ya lo hace Dark, vale, por nosotros Venga va Asi que para, jara, vamos a jugar bien Joder que de euro saca esta mierda No es que me asusta a Reynik Como me salten una de esas Ostias Joder ese ward por favor ese ward chaval No, no lo estampea Ahora si, no Pues no No, 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 que estan ahi los otros dos Que se nos ha ido afk El del micro Que dices El que no se calla Pues ya lo habéis flameao Por haberlo flameao Se ha picao Pues se ha sido en plan coña tio Nah que broma no se Es broma, se le habrá caido Se estaba, ya se estaba asustando Chicos, chicos, chicos Vamos a jugar bien hostia, que esto esta ganao Vaya buca que me han pegado tio Que esto esta ganao hostias Que gente tio Tu ya esta ganao Cuatro medio Cinco medio Pues nada Yo me voy de aqui A pesar A pesar de todo tio Yo te amo tio Yo te amo No te conozco Yo te amo tio No te conozco Ya has pedido a Boerreal Pero te amo Que A que le dices eso a da? A da eh Ay no lo estampé Bueno Me voy por esto Dime Que asco de galio macho Ya lo ha hecho tres veces Llegar con la mierda es el salto Joder De real lo que me di ti macho Y también el salto de real Me jode para estamparlo a la pared Porque en cuanto salda Cambia la direccion de De la E Ostias Se ha salvado tio LOL Cogelo tio A ese Cabron No puede ser tio Y aparece la diana Bien chicos Bien Buena Que asco tio Voy a Ebain Estoy yendo Estoy yendo Aparece su puta Aparece su puta novia Ya se ha enfadado tanto Tio 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 Joder 475 424 En nada En una milésima Joder Necesito ayuda No le puedo facechequear a esa Viana Porque me vuela un poquito Como lo que viene a ser la cara Lo que me ha hecho a mi no? Un poquillo He dado la luz a un hijo Si Me escupia aqui Joder macho Dios Yago regalame una skin Sigo lo intentando Dame la cuenta Bueno al menos los chavales Al menos los chavales lo intentan Sabes? Ya ya si por eso mio Que lo sigo intentando A lo mejor lo consigue tio Yo lo animo a que lo intente A lo mejor lo consigue el chaval Ostia Vamo John Tu puedes Just do it Do it Pues soy yo que le quito la ilusión tio Make your dreams come true No venga chicos Ahora si vamos a jugar serios Ahora ya vamos a ponernos serios business Pero lo estamos jugando serios Ehhh Claro Ah ok Osea entro en modo coreano Si no en modo autista De estos en que no hablas con nadie Si Si Que te caen todos mal y eso si LOL Me lanza la linterna Pa que tio Me hace ilusión coño Es un linterna joder Hace con ella lo que quiera tio Es suya No tuya Estoy pensando mas mal tio Joder Mira que he intentado aprovecharla eh No y me pillan a mi Ande que os jodan Que asco tio Que puta mierda Es que Digo ya que estan dando a 3 Voy a aprovechar para meter algún basico Una mierda Que asco tio Que asco tio Que asco Tio Diana me ha matado en 76 milesimas Ni siquiera el segundo Mil novecientos cuarenta y tres de daño en 0,76 segundos Si Es muy exagerado tio NP chicos El E El E El E Que no me ha dado tiempo ni a echarme la R Y estunearla a la pared Los putos bots eh tio Tio iba a 7-2 y ahora a 7-8 Los bots eso esta muy roto eh O no veas tio A quien se le ocurrió la idea de ponerte un bots? Hago OP? Que gilipo esto Arriba Buena Me revienta la cara Vale no me revienta la cara No la hago, no la hago Mira muy buena tío Buena Tresi Los winions porfavor No no la harás que limpio bien Va tengo ulti eh Venga iros y ya uso la ulti Para ir Si iros a balón Tres tanques no lo hacemos Va va Ire y ahora tiro yo la ulti vale Me la sudan Me la sudan todos Me la sudan 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 Como ganemos Te lo digo en serio eh Como ganemos Repuesta Dark Aun así Dilo No se salva No Borgi Cogeste el blue Na queda tan blue Me han dicho que blue con Vayne... Buah, está rotísimo. A ti también te han vendido. Tito. Un saludo, escar, un saludo a Nemi. Tutu, tutu. Tito, tito. No. ¡Hostia, que viene! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! El Ezreal está en el rojo. Vamos, caco. Vamos, tú puedes. Easy. No, te he calculado. Ni me preocupaba. Sabía que iba a salir todo bien. ¡Eh! ¡Venga, va, va! ¡Por Diana! ¡Vamos, Dwayne! ¡Tú y yo! Ten cuidado. Que está aquí toda la peña, ¿eh? ¡Bajad, eh! ¡Vamos, a full, a full! ¿Dónde está...? No, no, no. Medio medio medio. Estás saliendo con Backdoor. Tú también te has dado cuenta, ¿no? No, yo me voy a quedar atrás, pero como una maricona, ¿eh? Una Q por ahí. ¡Uuuu! Cartitas y ya está. Yo tiro cartas, ¿vale? Yo tiro cartas desde Parla. Yo desde la cocina tiro cartas. ¡Uuuu! Me dan a nadie, pero yo tiro las cartas, ¿vale? Espérate, deja que me saque la guincho. Deja que me saque la guincho. O no. Gracias. Tengo miedo, tío. ¡Eh, Jax! Mucho miedo. Tú también, ¿no? ¡Pum! ¡Ah, Diana! ¡Venga! La Diana... No la quiero hacer. Va a regenerar el de medio. Vale, el problema es que está Diana ahí, esperándose en el Focus. Lo estoy viendo. ¿En serio? Ahora sí. ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Buenísima! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vámonos! Tengo ulti en breves. Uy, ulti en top, ulti en top. Yo lo veo, yo lo veo. Me piro. Chao. No, tengo TP. Yo tengo ulti. Porque como se supone que iba a top, pero... Mira, el puto de dar. Esa puta, tío. Vale, chicos, puse ahora... ¡Hostias! Ya no sé si ir. ¡No! No me jodas, tío, el puto, Jax. ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Calla, coño! ¡Jax! Y pongo el stun, mierda. No, 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 no. Vamos por torres, Dark. No vamos a jugar a esta lopu. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tengo miedo! ¡Eh, chicos, chicos! ¡Winions! 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 ¡Que épico, tío! ¡Winions! ¡Chicos, winions! ¡Winions! ¡Córre! Tengo miedo. Una mierda. Estan dos vivos y sale de Renek. Sí, mañana. ¡Hasta luego! Chao, chao. Me revientan, tú. Hacen un hijo, vamos. Ni uno, ni dos, ni tres, sino tres. Tiro, tiro, tiro. Tiro, tiro. Y se le ha quedado. Se le ha quedado tres. ¿Qué? ¿Quién se le ha quedado? Ah, vale, vale. No, no, no. Se me ha ido la pinza, se me ha ido la pinza. Vayao, tico. Me hago los pollitos que me hacen ilusión. Como si no hubieran mañana, eh. Ay, coño. Vamos a ferrear este minion. Vamos, tú contra el mundo. Pobrecito, todo solo. Todo solo. No, me piro. Estás tú, que como me pillen, me hace un hijo. Me voy a pillar el ángel, eh. Vale, no, no, no. Sí, voy a ir a por el ángel ahora. Pero vamos, decantísimo, loco. Ángel. Medio parte de jungla. Vale, me quedan 300 para el ángel. Dejar que me lo saque. Dejar que me la saque. No, en serio. Dejar que me saque el ángel. Un momento. No, déjame esos minions, esos minions. Dejarme esos minions. Que ya con el ángel... Vale. No, aún no me llevo, mierda. Una oleada más. Una siguiente mía también. Abajo. Sí, abajo. Voy. Voy, eh. Vale. Venga, va. Vale. Vale el puto comien también. ¡Yas, hostias! Chao. Vale. Fue un placer. No, pero vente para acá. ¡Uño! ¡Venga, máquina! ¡Ey! ¡Nimbol, inhibidor! ¡Wii! ¡Se la coge el otro! ¡Me cago en la puta! ¡Sos un pendejo! 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 ¡No, ahí tío! Va saltando y yo estaba por... He intentado, Diego. Hago flash, stuneas real y no lo quitamos. No, ahí ha sido fallo mío. ¿Ves? Me tenía que haber ido a base. No, por el ángel, tío. No me jodas. Que hemos perdido aquí, sí. ¡Ay! ¡Qué mierda! ¡Qué fail! ¡Qué fail! ¡No, tío! ¡No! ¡No! ¡Me quieres matar, eh! ¡Me quieres matar! ¡Me mato! ¡Me mato! ¡Que no! ¡Ja, ja, ja! ¡Tonto! ¡Ay, tontito! ¡Que no! Y ese gol de... ¡Que es tan fácil! ¡No! ¡Que cabrón! ¡Que cabrón! ¡Que cabrón! ¡No! No, no, te lo haces, te lo haces. ¡Venga, que no terminen! ¡Que no terminen! ¡Que salgo yo! ¡Vaita, vaita, 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 vaita! ¡No, es real! ¡Pero no termine, rubio! Menudo mierdas. Re por rubio. Pues nada, chicos. Es así el gameplay. No sé. No sé. No sé. ¡Está roto, eh! La verdad, tu este ADC está roto, eh, chicos. ¡Me dejáis despedirme! ¡Gracias! ¡Está roto, eh! ¡Está roto! ¡Así que nada, chicos! ¡Si os ha gustado like! ¡Que os calléis, coño! ¡Si os ha gustado like! ¡Si no os ha gustado dislike! ¡Dejadme en la caja de comentarios! ¿Qué os ha parecido? ¡Y hasta el siguiente! ¡Coño! ¡Me queréis dejar despedirme, putaz! ¡Coño!